Juan van der Hammen, bodegón con dulces y recipientes de cristal. En esta obra temprana vemos claramente la influencia de los bodegones de Sánchez Cotán, tanto en la intensidad tenebrista de la luz como en la importante presencia del fondo oscuro del que surgen los elementos. También se aprecia en la severidad de la estudiada composición, que se hará más compleja en las obras posteriores de van der Hammen. Le separan, sin embargo, del artista toledano los motivos que se disponen, que ya no son sencillos alimentos, sino refinados manjares típicos de un refrigerio cortesano, presentados en ricos recipientes de distintos materiales y formas que permiten al artista mostrar su virtuosismo. Su maestría en la descripción de las texturas se manifiesta tanto en los brillos y transparencias de los cristales y la porcelana, como en su capacidad de sugerir la untuosidad de las frutas escarchadas o lo quebradizo de los barquillos. La alhoja, una bebida dulce de origen morisco preparada con agua miel y especias aromáticas justifica la presencia de las dos moscas del frasco.